3, 2, 1, 0 El Metiche Primera revista de humor morelense Presenta Atención, atención La Secretaría de Educación Pública recién lanza una convocatoria para ilustrar los libros de texto gratuito Invita a participar a los ilustradores, dibujantes, caricaturistas, fotógrafos, escultores, grafiteros, pintores, etc, etc, etc Lo más interesante es que los seleccionados podrán entregar su trabajo en forma gratuita Es decir, no cobrarán un solo centavo Obteniendo a cambio un libro donde aparezca su obra Una oportunidad única ¡No te la puedes perder! Saludos de Soto Caricaturista La revista El Metiche El Museo de la Caricatura y la Historieta y la Editorial Mucay Metiche Adquieren nuestras publicaciones ¡No te la puedes perder! 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 No te la puedes perder! Gracias por ver el video.